Música Fernando Fernández Ahí está el 13, envío para Nico González Pero sale elegantemente desde el fondo Ernesto Goñi Está el 23 Algo de los pies de los creativos gauchos Saliendo Goñi Ahí está el teto, la tiene Ernesto Goñi Toca el medio con Pais En el Viera, ya estamos jugando el complemento Estamos en 54 Está saliendo Ernesto Goñi con esa pelota Avanza el 23, busca compañía Mira hacia el medio, ve a Puglia Por el centro de Fernández La hace bien Roldán Mirá el sombrero que mete el 18 Y va saliendo Goñi Que ha acrecentado su figura Jiménez fue el árbitro Minuto 2 Se rompía el 0 Centro al área Goñi le gana la posición a Cardoso Y marca el primero Uno esperó por otro Hablo de arquero y defensa El anticipo y el primero Corto, Castellanos Centro para Martiñones Le quedó muy atrás El remate Pegó el horizontal Terrible Si la veo de vuelta Tira el arco A ver No aguantó Qué bombazo que había sacado Era el tercero No veo No creo que Torque Y aseguraron los tres puntos Germán Gabriel La peina a Bularte Llega Nadal Se cae Nadal No hay falta de ninguna manera Dice Bentancor Era el gol de la apertura Torque venía de mala racha En un par de resultados Entre semana y ahora Consigue estar a un pasito Del ascenso Dos minutos más tarde El gol De Ernesto Goñi Que venía de facturar por dos Ahí toca por arriba Para el 2 a 0 Lateral que hace la Freda Jugando para Cristian Vaquero Se viene Vaquero El cruce de Ernesto Javier Mendez Mirá qué pase Le salió para Vaquero Ahí va Cristian Goñi con lo justo La saca para Gonzalo Sena Ahora le queda Cristian Vaquero Ernesto Goñi Lo bajó Torque a Cerrito Porque Cerrito venía entonado El teto Ernesto Goñi El ex nacional El ex Racing Iba a aprovechar el centro Servido por Miguel Pulga Solo Solo cabelló Goñi Para el 1 a 0 14 Llega Lofreda Al pasa al medio Para Vaquero Termina sacando Lemo y el pase Otra vez para Roldán No pudo cerrar calle Le queda Vaquero Antes Goñi Martiñones Ya sacó rápido Progreso Vaquero Va Vaquero Por el medio Sigue Cristian Forcequeaban los dos No pudo llegar Paez El ex Defensor Sporting Con el pecho Goñi Sena Otra vez para Ernesto Goñi La barriga Ahora Douglas Llega Ernesto Goñi Adobinando la pelota Goñi Martiñones Para que pique Para que trepe Para que suba Roldán el centro Se va cruzando Para despejar Y para salir Goñi Zurdazo del ex Racing Saliendo con el teto Goñi Ernesto El envío de Goñi Para Valentín Castellanos Con la marca de Asconegi Va al argentino La hace bien Castellanos Entra al área Lo marcó justo Gótesman Y después la salida de Canovio Desde el fondo Sena Y el lateral El envío de Asconegi La pelota de González Y cierra desde el fondo Goñi Despejaba Goñi Alfredo Víctor Viera Hubo chances Pero no hay goles Igualdad entre Torque Y Progreso Lo tiene Fidredo Avanza el Toffi Lo marca en el 13 Y va Cócaro Pero salió desde el fondo Goñi El siguiente Brun Que recibió De de Ávila Goñi Arrende Ernesto Va Goñi Por la última Torque El centro buscando a Pai Llega a Castellanos El remate Suben las manos Del lateral derecho Ahora intentaba Nico González Cuando fuera Goñi El gaucho del Pantanoso Juega con Álvaro Grun Sale Ernesto Goñi Zurdazo del Zaguero Pelota quieta Que movió Steve Macuca Buscando el balón Nicolás González Anticipa Macuca otra vez Pelota de Goñi La tenera el que hace Goñi Toca con El ahora capitán de progreso Walter Fernández Es otra herramienta De llegada al área rival Para Torque Goñi con el lateral Un brato de segunda división profesional Que disfrutamos En otra producción de Tenfield Por BTV Intenta script Con la marca Álvaro Grun Saliendo Con Ernesto Goñi Goñi con el envío Con el gringo Walter Fernández Pelota buscando el Roldán Pero llega Goñi Que la manda afuera Es zurda abajo Una semana muy especial Para Torque Porque recorrió el mundo Lo que fue el gol Frente a Huracán Correa Por la cantidad de stop La última del primer tiempo Iba a ser para el equipo Dirigido por el Papa Paulo Pezzolano Puglia cede el balón atrás Para Bruno Martín Medio equipo Sigueredo Pase que viene para Goñi Llega Faúndez Con el centro Al borde del área Sacaba Goñi Con la cabeza 34 personas 42 a Basta Central que está En la segunda ubicación Viene el centro Cabezazo Teto Goñi Goñi Y el pase Para Mario El tema es que Torque Agarró una racha muy buena Lo superó Le sacó ventaja Pero bueno Central sigue ahí Hoy es un partido El equipo palermitano Viene para Mario Zipitría El centro del pandense Ganaba Goñi Para que siga de Zipitría Con el pecho Clementino González Ples Pruero Goñi Entrega a domicilio Para Goñi Para Cubero Que sí o sí Tiene que jugar con el pie La presión es de Nadal Cubero con frialdad Para Goñi Van a presionar Los tres jugadores Qué bien que se han de Torque Prun con la cabeza Goñi Corre Nadal Sigue el teto Goñi Casi se Enríe de la casa Fue del 7 De Dantas Piñeiro Se adelantaba Goñi Se viene Pereira Con el pase Sacaba Goñi Por arriba Javier Méndez Javier Méndez Y el rechazo Goñi El capitán Juan No ha visto A la hora De Lofreda De Lofreda Para González Que va de punta Con Vaquero 35 años En el centro En el centro del gringo Fernández Buscando a Vaquero Aviles De Lofreda Para Vaquero Buen anticipo De Goñi Que va de punta Gracias por ver el video.